Hasta la muerte, hasta la muerte, es hora de que se hagan Y que soy Cuando te ibas y vas a la estufa de juzgar a que se te va a quitar Y que soy Quita la gente y el piso temblan Y si lo reconoce, no te lo hará Y que soy Y que soy Puse a los locos y vino tu hermana Y hasta con santitos era saludar El día es saludar Y que soy Para caminar en un lugar largo que me haga delirar Mi alma fue herorita con toda una banda que suena de verdad Y solamente con curiosidad, con la noche hacia donde tocar No puedo ir alinando a la entrada, hay que hacer eso para quitar No van a jugar, aquí está la gente y el piso temblar No van a jugar, se tira el humor y el monginero No van a jugar, no van a jugar, si no lo posible no es tu hermana No van a jugar, no van a jugar, si no lo posible no es tu hermana Salud, salud, salud 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!